JackTheRipper85.wordpress.com www.verdaderaseucción.com 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 Esa canción está muy loca, es una vela, ¿te acuerde? Y estaba hablando con ella y le contaba a esta de aquí. Le contaba a la otra y le contaba a la otra y le contaba a la otra. Y le contaba por los suelos, literalmente. O sea que básicamente ya habéis aportado, todos los chicos de Valencia ya lo estoy repitiendo. Eta como lombón激ado. Bueno, la persona me está percatando, yo estoy con la cámara. Estos de aquí, si también no. Si me están a crudeu. ¡Suscríbete al canal!